Momentos de alta tensión, así describió en Café de Periodistas Dolores Corujo la dura pugna que se vivió en el Comité Federal en el que Sánchez presentó su dimisión. Corujo fue una de las que votó en contra de un Congreso exprés y por lo tanto del exsecretario general. Tengan en cuenta que allí no se votó sí o no a Pedro Sánchez. Allí lo que se votó, quiero decir, no se votó en contra del secretario general, se votó un orden del día donde contemplaba la celebración de un Congreso y donde muchos habíamos ya defendido que no era el momento. La decisión de colocarse del lado del sector crítico encabezado por Susana Díaz no se traduce, según Corujo, en una traición a nadie. Yo he sido leal y siempre seré leal a mi secretario general federal o a la secretaria general federal que haya. Para la líder socialista es el momento del consenso y de una voz única dentro del partido, una receta que también aplica a nivel regional con esta petición. Estoy hablando de que el pacto en Canarias no se puede romper porque existe una censura en un municipio de la isla de Tanarife del sur que da igual cual. Eso es absolutamente inconcebible en política. A Corujo la quieren sancionar económicamente por ausentarse de la votación de la ley turística de las Islas Verdes, pero defiende que no cometió una indisciplina por esta razón. Es tan sencillo como esto, porque el Partido Socialista no se ha pronunciado. La coherencia es para Corujo el faro que hay que seguir si el Partido Socialista pretende recomponerse y ofrecer un mensaje creíble.